Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jeren, espero que estén muy bien. Perdón si no estoy con el mejor ánimo del mundo, pero esta semana ha sido muy dura para mí. Pero bueno, ¿a quién le importa? Este video ya lo querían algunos de la experiencia que tuve yo en secundaria, ya que voy a pasar a preparatoria o a bachillerato, que pues es una nueva etapa de mi vida, entonces vamos a empezar. Mi maquillaje es un asco ahorita, está súper feo. El lineado no me quedó como yo quería. Bueno, no sé por dónde empezar, la verdad. Perdón si me iba a poner luego un poco ronca, pero... Bien, pues ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que en primaria antes no me iba muy bien. Se los había relatado creo un poco. Creo que sexto de primaria fue uno de los peores años tuve, entre comillas, porque no sé qué me vaya a pasar después. Pero sexto... Primaria no fue como wow, mi gran cosa. ¿Por qué? Porque aparte me hacían mucho bullying, no tenía amigos y pues no lo sé, siempre me iba mal. Entonces cuando entré a secundaria como que mis notas supieron mucho. En matemáticas no me iba muy bien, mi promedio era como 6 o 7, creo que era 7. En geografía al principio me iba muy mal y me acuerdo que en el último bimestre de geografía saqué 10, pero aún así me iba muy mal, sacaba 7 o 8, una vez saqué 6 en geografía. Pero, o sea, no era muy difícil y nada más la mis hacía técnicas muy fáciles, entonces como que no sé. Me costaba mucho trabajo geografía, pero estaba muy fácil, entonces no sé qué pasó en mi mente que no me fue muy bien en geografía. En patrimonio iba bien, ya que era patrimonio de México, entonces como que no había tanto problema en sí y pues me iba bien, tenía como promedio de 9. Y pues en las demás materias, computación o así, artes. En artes me iba muy bien, pero siempre quería yo sacar 10, pero esta mis que tenía, perdón mis, pero era muy estética, pero como que le quedaba muy bien, entonces ya saben. En computación tuve una maestra muy buena, era muy regañona y gritona, pero en sí era súper linda y pues ya no nos dio clases en segundo de secundaria porque tuvo un accidente, entonces la tuvieron que operar y pues no volvió de nuevo a la escuela y pues ya, no modo. Y pues deseo mucho a la mis que ya siguió mucho mejor. Y pues en primero, secundaria, pues digamos que inglés era bueno, me acuerdo que estaba en intermedio, en inglés, y tenía una maestra que se llamaba Miss Laura, era una, también era muy regañona, pero daba muy buenas clases y sus técnicas para trabajar eran buenas. Tampoco en inglés no me va como muy bien, pero esa fue como mi experiencia de materias, estuvo más o menos X. Y pues bueno, primero aún, tuve como mi primer novio oficial, que se llamaba El Brachan, ya sé. Entonces, pues no duramos nada, duramos como una semana nada más porque una experiencia. En febrero, me acuerdo que llegó antes, no me acuerdo. Ah, sí. Antes del 14 de febrero, había, llegó un niño que se llamaba Daniel. Entonces, como que, o sea, así nada más pues le gusté y pues a mí ya me gustaba Brian. Entonces, este, es que suena muy raro cuando digo Brian, Dios mío. A mí me gustaba Brian. Entonces, este chavo, el nuevo, hizo todo lo posible para que Brian y yo pues no estuviéramos juntos. Entonces, el 14 de febrero ya me pidió súper bonito Brian. Me acuerdo perfectamente. Tenía el cabello largo. Tenía el cabello largo. Paquets. Tenía 13 años. Y me pidió con un ramo de rosas, de 24 rosas, así gigante, estaba enorme. Un globo estaba más o menos como desinflado. Una cajita con un huevito adentro. Y de fondo había una música que, no me acuerdo quién era el artista, pero se llamaba. Me gustas tú, no sé si la color de la esquina es. Me gustas tú, solo tu vida y más. Me gusta cómo caminas. Que parezco tan. No sé si tiene el valor. Con la paz. Para decirte lo que yo siento por ti. Oh, oh. Me gustaría darte el beso. Me gustaría darte el mar. Iluminar con las estrellas tu silueta al caminar. Bueno, algo así era la canción. Y pues fue muy lindo porque la verdad me encantaba ese niño. Era como ¡guau! Es la primera persona que pide con un detalle tan grande. La verdad era la primera persona que me había pedido tan bonito. Y pues fue muy cursi y romántico. Entonces pues hasta hubo una pelea en mi escuela. Y por mí. Brian y Daniel pelearon a golpes y todo eso. Entonces desde ahí empecé a llorar y me sentí súper mal. Ya vine con Brian diciéndole qué por qué. Además todavía no tengo problemas. Bueno, eso creo que fue mi etapa de primero secundaria. Ahora vamos con la segunda. En segundo fue una experiencia muy chida. Porque ahí... Bueno, cuando pasé segundo. Me separaron de mis mejores amigas de Ana Luisa y de Ivonne. De hecho, antes de contarles más de segundo. Me acuerdo que en primero Ivonne y Ana Luisa. Hacíamos un buen, 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 buen de video. Súper gracioso, ¿sabes? Entonces cuando pasé a segundo de secundaria. Me tocó el mejor grupo de todos que es segundo B. Habían personas, o sea, que sí me caían mal. Pero, o sea, sí trataba a veces con ellas. Entonces en segundo me separaron de mis mejores amigas. No estuve con Ivonne ni con Ana. Entonces ahí conocí a Leslie, a Dani y pues... ¿Quién más? Ya las había conocido pero no me llevaba con ellas. Y luego... Ah, claro. Me tocó, por suerte, me había tocado con Rebe. Es también una de mis mejores amigas actualmente. Y ya pasando el tiempo, bueno, los meses, en segundo secundaria. Me empecé a llevar con todos súper bien, la verdad. Y luego llegó una chica que se llama Vale. Pues era muy... ¿Cómo explicarlo? Este... Aún me sigue cayendo bien. Pero ya no nos llevamos porque ya se cambió de escuela. Quiero decirles, físicamente era muy... Si ves esto Vale, pues te amo con todo el mundo. Pero pues es verdad. Pues era muy... Entonces pues ella era nueva. Y yo pues dije... No me quiero llevar con ella, pero X, ¿no? Entonces un chavo de tercero de secundaria me dijo... Oye, ¿cómo se llama tu amiga? Y no sé qué. Y le dije, no es mi amiga. Apenas la conozco y es nueva. Y me dice, pero preséntamela y no sé qué. Y yo como, bueno. Desde ahí, desde que ese chavo me dijo, oye, ¿cómo se llama tu amigo? No sé qué. Yo le empecé a hablar a la niña nueva sobre el chavo. Entonces ahí Valeria y yo nos empezamos a llevar. Y luego, pues este chavo y Valeria, pues anduvieron. Bueno, anduvieron. Y pues los invité un día a mi casa con Yvonne y pues bajé duro. Ya que se fue el chico, hicimos el Ice Booking Challenge. Ya domino a... No, no, no. No, no, no. Me cortaste. Perdón. En segundo de secundaria vamos ya con las materias. Física al principio, me fui de viaje, me acuerdo que me fui a Miami. Se me hizo muy difícil porque había faltado y saqué 7 en el primer bimestre. Pero ya todos, en todos los bimestres saqué 10. Física es muy buena, entonces si tienen miedo y si pasan las segundas de secundaria o así, no teman. Es súper regalado, está súper fácil. Depende si lo entiendes. Muchos conceptos, sí. Y también hay muchos problemas. Bueno, historia, también he sido muy mala en historia. Me fue pésimo también. Y en las demás materias era lo mismo. Matemáticas igual me iba mal. Era literal lo mismo que el año pasado. Segundo, pues me fue bien. Tuve broncas también, siempre he tenido muchas broncas. Y en segundo me gustaba un chavo que se llamaba Miguel. Pelaba, o sea, peló más bien a Valeria. Sí, fue como... En tercero de secundaria se me pasó el tiempo volando. Hay varios obviamente de mi escuela que me caen muy mal. Hay varias personas. Cuando pasé a tercero, pasaron... Más bien, cuando estuve en segundo de secundaria, Pasaron a primero de secundaria los niños que me molestaban en sexto. O sea, que eran de quinto de primaria. Entonces, siempre, siempre, la mayoría me cayeron mal los de segundo de secundaria. Entonces, ya en tercero de secundaria, pues, Fue súper padre. Y pues, fue mi graduación. Ah, claro, en tercero de secundaria. Ya se me había olvidado. Tuve a mi segundo novio, pero bien. Más bien que ustedes lo conocieron en un video de... Subí aquí en YouTube. Duramos solamente un mes. Creo que es la relación de novia buscó más larga que he durado con alguien. Pues, ya un chico... Y sigue siendo un chico súper tierno. Muy lindo. En serio, es maravilla. Pero yo... Muchos me han preguntado, ¿Qué pasó con él? Y así... Y yo, pues, les digo de una vez, corté con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, es que... Ya era... En sí, sí sentía algo por ese chavo, pero no estaba enamorada. No me sentía preparada. Aparte, fuimos un poco rápido. Y... Me dejó de gustar. Y nada más, ya sé, suena súper la onda. Me dejó de gustar este chavo. Entonces, fue como, ¿Sabes qué? Hay que platicarlo. Pero no voy a andar con alguien que... Finja quererlo. O finja amarlo. Y pues, así pasó. Y... Cortamos. Pero bueno, no lo puedo contar mucho en sí. Porque... Me pasó tan rápido estos tres años. Solamente recuerdo lo último que hicimos este mes, nada más, de junio. Es lo único que me acuerdo lo que hice en tercero secundaria. Ahora sí es muy difícil, pero si te aplicas y nunca dejas de poner atención en esa clase, te juro, va a ser súper fácil para ti. Pues no, me fue súper bien mi promedio final de tercero secundaria. De 8 a 6. Entonces, eso viene a la prepa y no me costó trabajo de nada. Así, por experiencia personal, les puedo decir que secundaria es la cosa más fácil. Con mi experiencia, la verdad, secundaria fue súper padre. Las materias son súper fáciles. Tienen muchos amigos, la verdad. Y de hecho, en secundaria, creo que encuentras como a tus verdaderos amigos. Les puedo decir, no sé qué otra cosa decir. En serio, perdónenme si me trabo, digo las mismas palabras o no. Digo como la uff, la gran cosa. Pero esa fue mi experiencia secundaria, la verdad. Pasé súper bonito. Dicen que preparatoria es mucho mejor, pero yo digo que secundaria es muy bueno. Si vas a pasar a tercero secundaria o a secundaria, créeme que es la cosa más sencilla del mundo. Solo tienes que poner atención y ser tú mismo. Súrate bien con los amigos que haces porque créeme que hay personas que te pueden arruinar todo en esta vida. Recuerda que tiene que ir súper bien. Creo que eso fue todo, amigos, porque la verdad no supe expresarme mucho, mucho, mucho sobre la secundaria. Pero eso fue más o menos lo que viví. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar, ponerle a favoritos y ponerle like. Y antes de que quites este video del final, quiero decirles que ya tengo el iPhone 6. Es este. Entonces, díganme si quieren que haga el tag del teléfono. Me falta bajar algunas cosas, pero aquí está el iPhone 6. Ya les dije que pronto lo iba a tener. Y una cosa más, un aviso más. Voy a hacer algunos cambios en YouTube. O sea, voy a cambiar de imagen, cambiar de portada. Van a cambiar un poco los videos. El intro tal vez lo cambie. Quiero renovar. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Y comenten abajo qué videos quieren que haga. Y... Me quedé en shock. Utrial. Si ves este video, quiero decirte, te sigo queriendo un buen mandor. Y dame que pronto te volveré a hablar. Yo ya he perdido la nueva lección de vida. El amor no es todo. Así que, chicos, están sufriendo por amor o algo así. Nunca caigan. Siempre sean fuertes. Y dame que pronto llegará. Y que los hará felices. Chao.